Imagínate que llegas a la oficina un día donde trabajas y te preguntan si estás embarazada. Y realmente no estás embarazada. Estás con una desregulación intestinal, conocida como SIBO, sobrecrecimiento bacteriano intestinal delgado, que produce inflamación intestinal que bombea hacia una hinchazón abdominal, literalmente como si estuvieses embarazada. Esta situación es la que le pasó a Asia. Asia partía con un abdomen muy abombado, aunque su composición y peso corporal eran totalmente correctos. Es decir, tenía muy buena cantidad de masa muscular, muy controlada y regulada cantidad de grasa corporal, pero tenía una situación que ella era consciente que tenía, pero no sabía cómo solucionarla. Es decir, ella era consciente de que había un problema, pero era incompetente en el sentido de que no sabía cómo poner solución a esa situación que estaba viviendo. Es entonces cuando comenzamos a trabajar juntos en todo lo que es nutrición, dietética, bases alimenticias, prácticas y ejercicios que le sentaban bien, otros que le sentaban peor. Fue una experiencia de ensayo y error para personalizar cada vez más su alimentación, juntamente con la potenciación de entrenamiento de fuerza con diferentes sesiones a la semana a nivel de entrenamiento personal. Iniciamos en este proceso súper interesante, consiguiendo ya durante los primeros días una desinflamación intestinal que repercutió notablemente en desinflamar toda la zona del abdomen. Estas personas, como he comentado, tienen un peso correcto, son delgadas, tienen una buena constitución corporal, pero hay algo que no encaja porque no están en niveles de obesidad ni de sobrepeso, pero tienen una barriga arqueada hacia afuera. En ese caso, retiramos algunos alimentos, algunos productos, incidimos en una alimentación alta en proteína, alta en grasas de calidad, reduciendo ciertos carbohidratos hasta el punto que llegó a mejorar también su composición corporal teniendo una masa muscular mucho más tonificada. Como ves en esta imagen, partíamos de un glúteo, por ejemplo, desregularizado en cuanto a forma. Había un poco de grasa surcutánea a nivel de la zona glútea, pero tonificando esa zona con trabajo de ejercicios localizados, de ejercicios a nivel aislado, de glúteos, de estetibiales, de cuádriceps, de todo el tronco inferior y alternándolo también con ejercicios del tronco superior, logramos modular y modificar a un nivel superior de mejora, aunque ya partía de un buen estado de condición física y composición corporal, a un nivel mucho mejor en el que nunca había llegado. Aquí estás viendo un glúteo más redondeado, un glúteo melocotón con forma y también te quiero decir que todo el tema del glúteo, que es un tema muy, muy común en mujeres, no es que no tengas glúteo, es que está desentrenado. Todas las mujeres tienen los músculos que se encuentran en esa zona del cuerpo, el glúteo mayor, el glúteo menor, es decir, están en esa zona. Lo que pasa que por falta de entrenamiento, por entrenar pero de forma irregular y con entrenamientos que no son los más adecuados, como por ejemplo solamente caminar, no vas a desarrollar un glúteo balanceado en esas tres áreas, en esos tres músculos, para que quede una forma redondeada, con más masa muscular y una tonificación muscular interesante, desde el punto de vista de estética y desde el punto de vista de salud, que te va a ayudar muchísimo a controlar temas de ciática, temas de lumbalgia, entre muchos otros porque hay tensiones musculares bien compensadas en ese punto. Avanzamos en ese proceso y cada vez la mejora era más bestia. Los números que aparecían en la báscula de composición corporal cuando hacíamos las revisiones eran un indicador de que estábamos realizando un progreso correcto, con una priorización correcta en este caso, pero iba más allá. Ella sentía, por ejemplo, que el botón del tejano le iba mucho mejor que unas semanas anteriores por la desinflamación intestinal que estaba viviendo en ese punto y eso le generó un gran alivio, una mejor calidad de vida, una mejor sensación versus a mostrarse hacia los demás. ¿Por qué? Porque eso también puede generar ciertos complejos y ciertas situaciones incómodas en la persona que son muy importantes de corregir para que una se sienta orgullosa y se sienta bien consigo misma que después va a reflectir también en un bienestar hacia las demás personas. En ese punto llegamos al final del proceso con una regulación impresionante a nivel de tubo digestivo, una regulación muy importante a nivel de hinchazón abdominal. Se hizo también un abordaje a nivel de probióticos para regular toda la flora bacteriana, generando un crecimiento y desarrollo bacteriano de bacterias buenas y bacterias correctas a nivel de lactobacillus, de bifidobacterias, entre otras, y reduciendo la posible situación de que hubiesen más bacterias nocivas y en otras partes de nuestro intestino delgado que no deberían de estar. Por lo tanto, un caso más de éxito antiinflamatorio, un caso más de éxito personal, comparte este vídeo con alguna mujer que sepas que está en esta situación similar para que pueda inspirarse, tomar las riendas de su vida y generar no un cambio para un día, sino una transformación para toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!